Siento en mi piel los recuerdos Cuando comienza tu nombre a florecer Hoy que tu amor es nostalgia y soledad Sé que tu amor jamás retornará Al despertar mis mañanas Ya no estará el sol tibio de tu piel Ni encontraré tu rosa en mi jardín Solo tos en si atender No me queda otro camino que añorar La pasión que nos quemó Fuego de amor Solo me queda en los labios el sabor Es flor y de miel de tu intimidad Pero clima que le cala al retornar En esta canción de soledad Llevo en mi pecho la pena De no poder tus sueños compartir Yo soy paloma que viaja en un adiós Beso que deja el viento en una flor Tú eres la tierra agregosa Yo soy la lluvia que va y no volverá Solo me queda el lirio de tu piel Hecho recuerdo en mi piel No me queda otro camino que añorar La pasión que añora La pasión que añora La pasión que añora Fuego de amor Solo me queda en mi pecho la pena Solo me queda en los labios el sabor De flor y de miel de tu intimidad Pero tu imagen le cala al retornar En esta canción de soledad En esta canción de soledad En esta canción de soledad La pasión que añora O lime de contene La pasión que añora En esta canción de soledad